¡Por favor, que vuele! ¡Por favor, Huggy-Huggy, vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela! ¡Woo! ¡Voló! ¡Ah! ¡Voló! Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail. Y chicos, el día de hoy jugaremos Poppy Playtime porque haremos que Huggy-Huggy vuele por los aires. Chicos, esperen chicos, que ni siquiera sé si me salga. No tengo idea si lo logre, pero tenemos que intentarlo porque he visto que muchos lo hacen, entonces yo quiero intentarlo. Quiero ver a Huggy-Huggy volar. Y es que amigos, el reto de hoy es hacer que Huggy-Huggy vuele. Por lo tanto, yo siento que sí lo lograremos y les voy a decir por qué. Porque hoy traigo la playera de Huggy-Huggy puesta. Entonces, miren amigos, ¿a poco no está increíble? Pues la traigo puesta, entonces es la playera de la suerte, ¿verdad? ¡Tengo el poder de Huggy-Huggy! Así que pues nada, vamos a jugar esto y ya quiero hacer que Huggy-Huggy vuele. Más o menos entendí cómo hacerlo y pues ya está, yo espero lograrlo. Y bueno chicos, ya estamos aquí en el juego y ya saben que siempre, no sé por qué, siempre que iniciamos un video de este juego, venimos a esta parte del mapa. No tengo la menor idea por qué, pero pues nada, aquí estamos chicos, aquí estamos. Es porque a veces quiero descubrir nuevos secretos, pero no, no hay nada chicos, no hay nada. Todo se ve normal, cajas de Huggy-Huggy vuele vacías y todo está tranquilo. A lo mejor en una de esas encuentro algo diferente, no sé chicos, ustedes díganme. ¿Creen que encuentre algo diferente? No lo sé. Pero bueno, rojo, amarillo, rosado, verde. Ya sabemos la dinámica, rojo, amarillo, rosado, verde. Es que no sé en qué momento Poppy Playtime se convirtió en un juego de terror a un juego de hacer retos. Rojo, amarillo, rosado, verde. Listo, 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 listo. Bueno, vámonos a poner el cassette aquí. Listo, listo, ya está. Ya saben chicos que pues es lo que nos indica, pateamos todo. Salió volando silla. No, a ver que yo quiero que salga volando Huggy-Huggy. No, no la silla. Ok, no, es que vean el caos que yo hago aquí. El caos. Y si le llevo esto a Huggy-Huggy, ¿creen que se haga, se ponga feliz? ¿Creen que se ponga feliz Huggy-Huggy con esto? Listo chicos, ahora sí es momento de agarrar esto. Listo, se está abriendo, se está abriendo. Vamos, lo necesito, lo necesito. Ahí está. Pues nada, vamos a entrar a esta parte. Y vamos rápidamente a encontrarnos con Huggy-Huggy para poder hacerlo volar. Quiero hacerlo volar chicos, quiero hacerlo volar. Oh, Huggy-Huggy, Huggy-Huggy. Te he encontrado, Huggy-Huggy. Te he encontrado, te he encontrado. Te he encontrado. Es que vean, está demasiado grande, está demasiado grande. No lo sé. Dicen que por aquí hay un ojo flotando, pero no sé dónde está el ojo flotando chicos. No sé dónde está el ojo flotando. Oh, ¿dónde está? ¿dónde está? Bueno, da igual. Vamos a hacer todo lo que veníamos a hacer. ¿Me puedo subir en Huggy-Huggy? Oh, no, no puedo. Ok chicos, pues nada, vamos a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué es esto? Y aquí me suelta la llave. ¿Cómo de dónde sale esa llave? Yo siempre me lo he preguntado. No sé amigos, no sé. Huggy-Huggy me la da. Y yo soy feliz de que Huggy-Huggy me dé la llave. Porque es muy importante esa llave. Sin esa llave no podría abrir esto. Listo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya debería ser un speed room de esto. Vamos a ver cómo desaparece. Huggy-Huggy desaparece de la nada. ¿Qué le pasa a Huggy-Huggy? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso Huggy-Huggy? Hay algo invisible en esta parte, miren. Miren, 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 miren. Hay algo invisible. Estoy en una cosa invisible. Aquí ya no. Miren, aquí no se puede pasar. Qué raro, qué raro amigos, qué raro. Cosas raras que encuentra uno en Poppy Playtime. Ok. Vamos a entrar a esta parte. Ahí está la manota de Huggy-Huggy. Ahí está la manota. ¿Por qué Huggy-Huggy? ¿Por qué eres así? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo es que Huggy-Huggy es tan rápido, chicos? ¿No se lo han preguntado? ¿Cómo le hace Huggy-Huggy para ser súper rápido y no aparecer en esos lugares? No sé, chicos. Es el misterio de la vida. El misterio de la vida. Ok, vamos por las cosas estas que brillan. Ok, vamos a hacer que Huggy-Huggy salte. Quiero que hacer que Huggy-Huggy... Que Huggy-Huggy salte por los aires, chicos. Esas cajas quizán apiladas. No sé por qué. Siento que me sirven para algo. No sé. Algo lo... ¡Uy, uy, listo! ¡Huggy-Huggy! ¡Huggy-Huggy! ¿Cómo llegaste ahí? Es que no entiendo cómo llega ahí. Listo, listo, listo. Ya activamos esto para hacer que venga a nosotros nuestra segunda mano. Ok, listo. Ya tenemos la mano. Ya tenemos la mano. Listo. Listo, chicos. Tenemos las dos manos. Y ahora sí, llegó el momento de irnos a lo siguiente para poder hacer que Huggy-Huggy vuele. Ese es el objetivo de este video. Me dijeron que se podía lograr. Así que yo confío en ustedes, chicos. Yo confío en ustedes. Tenemos que hacer que Huggy-Huggy vuele por los aires. Vamos rápidamente por el túnel misterioso. Aquí, vamos a ver si podemos... ¿No podemos regresarnos? No, no podemos. ¿No podemos irnos a otro lado? A lo mejor a dónde están estas cosas. No, no podemos. ¡Vamos, vamos! No, no se puede, chicos. A lo mejor podíamos irnos. Yo creí... ¡Uh, se trabó! ¿Se trabó? No, no podemos irnos. No, se trabó. ¡Oh! Ya hemos llegado donde aparece Huggy-Huggy. ¿Y sale diferente esto? Ahí está, a ver. Estamos tratando de hacer esto. Y siempre en este me equivoco, chicos. Espero no equivocarme esta vez. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y... ¡Uy, uy, uy! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, ¿saben cómo sabré si ya solucionaron los bugs? Aquí hay un bug en donde se supone que si te avientas aquí, el piso está invisible. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue el piso invisible! ¡Sigue el piso invisible aquí! ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Exactivo! Esta cosa siempre tarda. La palanca, palanca, palanca. ¡Listo, chicos! Pues ya se está haciendo el muñeco. Va por allá, chicos. Miren, allá va, allá va. Nuestro muñequito, nuestro muñequito. Oigan, que yo no me había dado cuenta de algo hasta ahorita. Pero esta máquina que está aquí, ¿te sigue con la mirada? Miren, 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 miren. Te siguen los ojos. Te observa la máquina. ¿Por qué? ¿Cómo para qué? No entiendo. Ok, está muy raro esto. Está muy raro, pero sí está bien. Está perfecto. Estamos esperando a que salga. Ahí está el muñeco. Ahí está el muñeco. Chicos, es momento de hacer que Huggy Guggy vuele por los aires. Yo espero que sí lo haga. Yo espero que sí lo haga. Necesito ver que Huggy Guggy vuele. Listo. Listo, chicos. Vamos a poner el muñequito aquí. Y listo, amigos. Es momento. Es momento. Por favor. Deseenme suerte. Recuerden que traigo la camisa de Huggy Guggy. Por lo tanto, deberíamos tener suerte en este reto. A ver, dicen que me tengo que traer la caja, esta mediana. Me tengo que traer esta caja mediana aquí. Vamos, por favor, Huggy Guggy. Funciona. Ahí está. Ya la paré. Ya la paré. Ya la paré. Ahora tengo que ponerla como así. Más o menos. Y me la tengo que traer aquí. A ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sí funciona? ¿Sí funciona? Sí, 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 sí. ¿Está entrando? ¿Está entrando? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Yo la metí, yo la metí, yo la metí. A ver, ahora se supone que con esto, Huggy Guggy debería volar. Vamos a ver si lo logramos. Huggy Guggy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vuela, Huggy Guggy! ¡Vuela! ¡No voló! ¡No voló! Lo que voló fue la caja. ¡No voló! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡No voló! ¡Me troleó la caja! A ver, esta caja aquí. ¡No! ¡No le importa, Huggy Guggy! La caja. ¡No, no, Huggy Guggy! No funcionó. A ver, lo vamos a volver a intentar. No me voy a rendir. No me voy a rendir hasta que suceda. Tiene que suceder. La magia tiene que suceder. A lo mejor tenía que poner la caja aún más adentro. No lo sé. No lo sé, chicos. Tengo que hacer que suceda. Huggy Guggy tiene que volar. Huggy Guggy tiene que volar. A ver, vamos a volverlo a intentar. Se supone que es esta caja. Es la mediana. A mí me dijeron que era la mediana. A ver, a lo mejor la ponemos más de este lado. Así. Vamos. Ya no entra. Ya no entra. Ya no entra. Ya no entra. Sí, 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 sí. Tenemos que hacer que entre. Tenemos que hacer que entre. Ahí está. Por ahí entra. Por ahí entra. Por ahí entra. A lo mejor tenemos que traerla más. Tenemos que meterla más. Vamos a intentarlo metiendo. ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Perdón! ¡Huggy Guggy! ¡Huggy Guggy! ¡Le valió la caja otra vez! ¡No me tengo que meter tanto! ¡No me tengo que meter tanto! ¿Por qué me espanto? ¿Por qué me sigo espantando? ¿Por qué me sigue espantando? ¿Por qué me sigue espantando? No, es que no. No puedo creerlo. Ok, ok. Ya, 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 ya. Por favor, Pato. Concéntrate que te tiene que salir este reto. No puedo hacer que este video no tenga ese reto. No puedo, no puedo. Lo lograremos, lo lograremos. Sí. Esta vez la vamos a poner no tan adentro. La vamos a poner como a la mitad. Tenemos que ponerla como por aquí. A ver, chicos. Creo que es un poquito más para acá. A ver. Por acá, para acá. Por acá. Vamos tantito, 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 tantito. Estoy tratando de empujarla, chicos. Es que creo que tiene que ser más acá. Ahí está. Un poquito, un poquito más. Creo que ahí, ahí. Yo creo que ahí podría ser. Ahí podría ser. Ahí podría ser. Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Por favor, que vuele. Por favor, Jugi, Jugi, vuela. Jugi, Jugi, vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela. Vuela, 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 vuela. ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? Vuela. Vuela. Hicimos que Jugi, Jugi volara, pero no tanto. Quiero que vuele más. Quiero que vuele más. Hay que hacer que suba ahí. Hay que hacer que se suba ahí. Ay, ay, ya no, ya no. ¿Qué hago? ¿Qué hago, amigo? El Jugi, Jugi volador. Ok, chicos. Hicimos que Jugi, Jugi volara. Eso me gustó. Pero quiero que vuele más. Vamos a ver. Igual si lo ponemos un poquito más adelante, hacemos que Jugi, Jugi vaya hasta el infinito. A ver, ya vimos que sí funciona. Ya vimos que sí funciona. Ahí está, a ver, vamos a poner esto aquí. Y esto así. Esta vez la vamos a poner un poquito más. Más para acá. Ahí está, ya la pusimos como más centrada. Y ahora la vamos a empujar un poquito más. Un poquito más. Estoy tratando de acomodarla, amigos. Estoy tratando de acomodarla. Ok, yo creo que ahí. Yo creo que ahí, chicos. Yo creo que ahí. Vamos a intentarlo. Jugi, Jugi, apárecete. ¡Oh! ¿Por qué apareció adelante? ¡Oh! Jugi, Jugi, vuela. ¡Vuela! ¡What! ¿Qué haces allá arriba? ¡Lo he logrado! ¡Jugi, Jugi! ¿Qué haces trepado, mijo? Jugi, Jugi, ¿qué haces hasta allá arriba? ¡Jugi, Jugi, vuela. ¡Al infinito! Necesito repetición de esto, cabra lenta, por favor. Amigos, tenemos a Jugi, Jugi arriba. Jugi, Jugi es un crack. Vean, veanlo, veanlo, veanlo. Pobrecito, pobrecito. Veanlo, veanlo. Ahí está, solito, sufriendo porque dice... ¿Por qué, pato? ¿Por qué me hiciste llegar hasta acá arriba? ¿Qué te he hecho yo? A ver, chicos. Déjenme ver si puedo subir con él. Déjenme ver, yo creo que sí puedo. Yo creo que sí puedo. Ojo, a ver, ¿está allá arriba? Yo creo que puedo subir. Yo creo que puedo. Yo creo que sí puedo, pero no sé, no sé. A ver, vamos a intentarlo. Digo, ya lo intentamos todo. ¿Qué más da? Intentar esto. ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Allá está Jugi, Jugi! ¡Vamos a él! ¡Vamos a él! ¡Vamos a él! ¿Por qué estás aquí, Jugi, Jugi? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño? ¡No me huí! No, amigos, esto está re troll. No me quiero acercar a él, chicos. No me quiero acercar a él. A ver, por acá puedo verlo de frente. Me va a trolear y me va a hacer un screamer gigantesco. Hola, amigo. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Me troleó! ¡Me troleó! No, amigos, no. Es la troleada más grande de Jugi, Jugi. ¿Qué me ha hecho? Espera, le iba a cachetear. No, no, ya. Esto está... Bueno, esto está... No, no. No sé. No sé. No, no, ya.